Y aquí estamos de la fiestita de San Francisco aquí en Quevedo. Quevedo, la ciudad del río, con la super bandita, música latina, la orquesta sensación latina. Aquí presentes musiquistas de pueblo, musiquistas chicheras. Aquí están los danzantes de Pujilí, Ecuador. Los danzantes de Pujilí, los disfrazados, la vaca loca, viva la vaca loca. Aquí en Quevedo, Ecuador, la ciudad del río. Pura fiesta, pura alegría latina, 100% ecuatoriana, ancestralmente ecuatoriana aquí en San Francisco. La fiesta de Quevedo, Ecuador, la ciudad del río. Tenemos más disfrazados. Vive el Ecuador, viva Salamanca, viva Burgo, viva España, viva Quevedo, la ciudad del río. Filmaciones en San Martín, la huahué y en vivo en directo transmitiendo para Salamanca, Burgo, España. Música de pueblo, musiquita. Con la super orquesta sensación latina. Viva la fiesta, viva los danzantes de Pujilí, Ecuador. Música de Pujilí, ¿no? Filmaciones en San Martín, la huahué y de Quevedo, Ecuador para Salamanca, Burgo, España. Música de Pujilí, saludos. Viente San Francisco, en Quevedo, Ecuador, la ciudad del río. Viva Salamanca, viva Burgos. Viva Quevedo. Música de Pujilí, saludos. Música de Pujilí, saludos.